de crédito o bien este para un chavo 20 22 años a lo mejor que va a ser su primer crédito vale que nadie le da este crédito es una muy buena forma de iniciar tu historial de crédito o bien de mejorarlo una vez que ya tienes por ahí algún detallito entonces requisitos credencial de lector vigente cuenta de facebook que sea la cuenta este real del cliente y que al menos tenga un año de uso y entre un 20 y un 30 por ciento del valor del equipo esté como enganche qué equipos manejamos básicamente la gama a de samsung la gama de samsung vendría a ser una gama abajo de la gama premium que sería la s de samsung es decir tenemos de la gama media la mejor gama este que existen en el mercado desde un samsung a 10s hasta un samsung a 32 cuánto es lo que voy a pagar de pago inicial les decía entre un 20 y un 30 por ciento ejemplos entre 800 y 1200 pesos entre 1000 y 1500 pesos entre 1200 y 1800 pesos igual para este entre 1200 y 1800 pesos a 31 entre 1500 a 2100 pesos mismo precio que el recién llegado a 32 entre 1400 a 2100 pesos